novios del príncipe de malasia amante amante cómo estás martín buenas tardes allá estás en barcelona no en barcelona burrito cómo estás querido qué hace por haber platícame aquí está el beto garcía aspe te lo presento aquí está que no lo conoces tú y está el señor fernando lara aquí también con el tuca ferrer jugué con el papá del parejita con el papá del parejita es en serio en pumas así es fui a tu bautizo parejita oye qué haces ahí parejita pues me he secuestrado aunque ellos que hagan pero de qué conoces a martín presto un cabrón mira ahora ya es ya tenemos un equipo aquí de puros argentinos boludo ahora ya soy este me lo llevé para mi bando burro lo hice argentino sí como ves oye pero vas a trabajar allá tú qué sabes hacer sabes eres entrenador o qué ya sabes que uno le hace de todo a ver andabas en la kings league no parejita sí hace un año estuve ahí en la kings league y este pero bueno ahorita ya este vamos a empezar a ver cosas aquí con martín vamos a ir a mover jugadores y todo y vamos a ver qué más pero antes déjame saludar también al beto ahí está el beto cómo estás cómo estás qué gusto saludarte le estaba le estaba contando que no sé si te acuerdas cuando yo debuté en el 2000 éramos compañeros de habitación qué año qué año a ver recuerda en el 2000 no me contaste que se tiraba pedos y no sé qué ya te está matando aquí el burro de parejita pero no claro que sí ya se atoraron ya se fue va le agarramos a martín y sacamos un moco a martín presto me oyen se fue la internet va ya 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 está ahí está a ver si fue ahí está ahí está ya otra vez oye este a ver si no coincidimos burrito me escuchas sí no coincidimos bueno tú estuviste aquí en mi casa y nada tenemos un grupo de amigos acá que vamos a jugar al fútbol todos los lunes y un día vino vino jose así que lo conocí ahí vive acá 200 metros de casa y nada pegamos un poquito de relación estamos yendo todos los lunes a jugar al fútbol y esto y ahora hablando un poquito de proyectos a futuro con el tema del fútbol y lo que amamos oye eso era interesante mi querido martín ahorita le estaba yo diciendo aquí a beto a fer y lo he dicho varias veces aquí cuando que fuiste el que llevó a mi querido benjamín mora allá a malasia pero también te dedicas mucho conoces tienes muchos contactos de fútbol y hasta hemos traído jugadores te acuerdas trajiste a furch a peñalba a villalba al veracruz con cuny te acuerdas y claro sí sí en méxico bueno hicimos hicimos algunas cosas y eso y si venja bueno ya sabe la historia muy bien así que lo llevamos para allá para malasia le fue muy bien después emprendió un poco el viaje en méxico ahí en atlas y todo que la verdad que también lo hizo bien y ahora está en canadá me parece mira a mí lo que me gusta meto ya en serio de martín parejita también escúchame que este señor sabe sabe mucho tiempo se la pasa en malasia y luego en barcelona porque están sus hijas y no mujer todo el rollo pero este señor sabe está más empapado que tú de fútbol mexicano estando allá en malasia es impresionante y se la pasa chingando cuando eliminaron a la américa y ya se jode se la pasa así es así es creo que es amigo hasta de guiñac y de toda esa bola de cabrones pero una vez cuéntale cuando una vez él me habla y me dice burrito dónde crees que estoy boludo de mierda dónde dónde estás en la casa de cristiano ronando le iba no mames caro y me manda una pinche fotografía cenando en la mesa en la casa de constable la juventus con el director de reporte el presidente de la lluvia cosa va el presidente de los dueños de la fía el príncipe con el príncipe él y cristiano y salen la foto ahí comiendo güey le digo no mames dile ve al baño para que te diga algo qué pasó pide un saludo para el burro no mames te lo suplico cabrón me dice como el que eres pendejo que le voy a decir eso estás loco le dice por favor hazlo y a los 10 minutos me hablan me dice qué pasó ya no mames lo que me dijo que mejor que no manda saludos que mejor vayas a chuparle la pinga y de qué conoces de qué se conocen de porque su mujer es amiga de magda él conoce magda perfecto ok a mi mujer y hace muchísimos años el burrito él sabe que yo soy hincha del américa en méxico pero a mí me gusta joderlo entonces cuando en américa pierde lo jodo a él oye tú llegaste a jugar en river o fue puro pedo no soy hincha de river pero no 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 me no me dio la gasolina para jugar a dibujo pero como como entras al rollo del fútbol martín bueno jugué jugué al fútbol me vine con 20 años para acá para europa y eso y hice un poco la carrera acá en europa y después de ahí conocí al príncipe en el 2012 y empecé a trabajar ahí por el tema de malasia arranqué a trabajar ahí en el 2012 2013 2014 fue cuando lo llevé a pablita y mar a lucho figueroa que jugó en cruz azul luciano y nada ya hasta el día de hoy pero pero siempre te he visto te hemos visto en fotografía bueno te he visto en fotografías con seres amigos de messi eres amigo de de una cantidad de mucho europeo te acuerdas cuando queríamos traer ellos lleven europa así queríamos traer sabes a quién y peláez me hizo así a tu concuño ya se fue no están allá lo estamos viendo oye te acuerdas cuando tu concuño es un concuño peláez nos hizo así con este con este mitrovich alexander mitrovich y ahí va y seis millones de dólares les metió en el mitrovich no quiso seis millones de dólares se fue al mundial y luego costó 25 oye pareja y cómo surge la relación de ustedes y qué que van a qué va a ser cómo está la cosa cuál es tu futuro bueno primero ya como como lo dijo martín ellos tienen un grupo de puros argentinos se conocía a un amigo que se llama julio y él me invitó a ir a los partidos los lunes en la noche y ahí nos conocimos y pues obvio un ratito y ya de ahí bueno salieron cosas que hay hay un proyecto bastante bueno donde donde bueno ya esperemos ya arrancar para hacer cosas en el fútbol y seguir siendo parte de de lo que nos gusta hacer pero ese proyecto parejita es para méxico o es allá en europa puede ser de de las dos partes o bueno en otros lugares pero sí este es muy interesante muy bonito este me encanta la la idea todo lo que lo que martín está haciendo que que bueno siempre es parte de del fútbol pues obviamente me me llamó mucho la atención y bueno también aportar algo de lo que nosotros aprendimos un poquito de del fútbol pues este estar aquí con él este empaparme yo de otras cosas que que martín este tiene de lo que sabe obviamente a mí me va a hacer crecer como persona y como una persona que le gusta el deporte y el el fútbol en especial ok oye martín preguntarte a ti cómo ves al fútbol mexicano ya hablando en serio primero fue como cotorreo pero ya hablando en serio porque ha bajado tanto que los jugadores mexicanos vayan a europa yo soy un convencido que el fútbol mexicano sea estancado que le hace falta tú que lo ves desde lejos y que obviamente te mueves en todo este medio de los representantes cómo ves al fútbol mexicano a mí personalmente una pregunta delicada porque soy muy respetuoso con respecto a otros países y no me gusta mucho tampoco decir no aparte que no vivo el día a día pero siempre para mi jugador mexicano tuvo una grandísima calidad y para mí hoy en día a como están podrían estar muchísimo mejor las cosas internas y un poco de lo que pasa ahí lo conocen seguramente mucho más que yo pero lo importante que la materia prima está habría que cambiar un par de cosas y hacerlo funcionar mejor y esas cosas yo creo que ya la gente que nos dedicamos un poco al fútbol sabemos de qué hablamos pero creo que tal vez un poquito la mentalidad y un poco el profesionalismo fuera de la cancha creo que podría ayudar mucho porque como materia prima como te digo salen jugadores mexicanos muy pero muy buenos y de a poco cada vez se van se van insertando mucho más en europa también y a un muy buen nivel oye pero a ver mi querido martín como dice el veto por ejemplo el aspecto de la selección mexicana tú cómo lo ves la selección mexicana la verdad yo yo todo mundo nos entusiasmábamos con el equipo los varios mundiales hasta este de catar que fue un desastre cómo ves tú eso sí puedes opinar como gente de fútbol es ese tema de la selección cómo lo ves otra el ascenso y descenso que no existe en méxico desde allá afuera cómo lo ve un argentino que sabe de fútbol el tema de que no haya ascenso y descenso se me hace increíble y el tema de la selección como lo es a mí a mí personalmente personalmente eso no me gusta sea porque uno uno si no no hay un ascenso y descenso no se juega no se juega nada básicamente no y después con el tema de la selección es lo que digo yo creo que la competición local aporta muchísimo y ayuda mucho a que a que el fútbol de la selección sea mejor no son muchos factores obviamente está así así que lo sabe mucho mejor porque son muchos factores los que cuentan a la hora de una selección pero sí creo que la competición local juega juega una gran parte y yo creo que méxico ahí en muchas situaciones creo que la podría mejorar tienen una muy linda liga una liga muy atractiva pero creo que a nivel competitiva otros países como canadá como como estados unidos crecieron cuando antes méxico sí que les marcaba mucho la diferencia y hoy en día te das cuenta que ellos evolucionaron mucho con el tiempo y méxico se estancó y creo que en cuestión condiciones méxico siempre ha sido superior a todos estos países donde compiten ustedes pareja tú qué opinas de que en vez de estar jugando libertadores copa américa estemos jugando contra equipos americanos no crees que por ahí también afecta al nivel del crecimiento y claro o sea no a mí me tocó jugar sudamericana libertadores y obviamente eso ayudaba mucho al futbolista mexicano no y en el momento que quitan estas dos competiciones al fútbol mexicano pues hace que el fútbol se estanque yo creo que si se regresara a estos torneos sería otra cosa no porque es un roce diferente son equipos que tienen más calidad y obviamente eso ayudaría al futbolista mexicano para crecer para que tengan ese roce que se necesita para para que los jugadores puedan ayudar también a la selección no nada más los mexicanos sino también hasta los mismos extranjeros que están en estos equipos mexicanos pues les ayude este tipo de competiciones lamentablemente no no se puede no no están y ha hecho lo que pues si el fútbol mexicano pues ya no no avance al contrario yo creo que está retrocediendo la mls está superándonos ya lo ya lo vimos en estas finales que se jugaron donde le ganan a pumas donde bueno este en este torneo nuevo que también los eliminan o sea no yo creo que los mexicanos necesitamos otro tipo de de torneos también para que otra vez se vuelva a hablar más de de que el equipo o los equipos mexicanos están creciendo bueno oye pues nos tenemos quienes desgraciadamente todavía les hablamos amigos nada más dime una cosa martín está durmiendo en mi cuarto o que donde duermen es el el alto de abajo no no duerme conmigo burrito duermen juntos ahí está mi cuarto subes una escalera está mi cuarto luego luego qué gusto martín pareja a ver cuando cuando volvés a barcelona que cuando viniste yo no estaba bueno te voy a hablar mi hermano los quiero mucho parejita gusto más gracias martín y después de regresar todo lo que te llevaste burro ya llegué ya llegué le cabrón les va y buenas tardes esto es desencarnados ya lo saben martín prest y el parejita lópez nos vemos muchachones gracias a agregar ya nos vamos a saludarlos que les vaya bien ya nos vemos hasta luego hasta luego anda una empuja hasta luego anda una empuja